¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, pues... No sé si decir lo de muy buenas a todos, amigos que amantes de ComerCine. Lo de muy buenas me refiero. Pero es el saludo que os doy aquí en el canal, ¿no? Bienvenidos aquí a ComerCine. Donde yo, Garudén, casualmente, te hablo relacionado con el ComerCine. También me trae videojuegos y temas de opinión personal. Pues... Según la web pedestrian, es una web australiana. El director de Warner de la Galaxia, James Gunn, ha sugerido, de nuevo, que Jared Leto ataca a las niñas menores de edad. Y, por lo visto, esto ha pasado. Bueno, ahí tenéis lo que son los tuits que le preguntan sobre las modelos y metas Jared Leto. En medio de la conversación. La conversación, por lo visto, Jared Leto ha abandonado la conversación. Es algo muy tal. Y, ojo, este video del 2015, yo lo recuerdo. Que hizo un video, James Gunn, en directo. Hablando, lanzando un poquito de mierda a mucha gente. Y lo comentó. Y luego lo borró. Yo lo recuerdo. Lo que pasa es que en el 2015 no hablaba de estos temas. Pero yo recuerdo ese video. Básicamente están diciendo varias... Joder. Es que esto me duele porque os digo una cosa. A mí Jared Leto también me gusta como actor. ¿Vale? Pero... El problema de Jared Leto... Y, ojo, y lo digo muy, muy en serio. Lo digo muy, pero que muy en serio. El problema de Jared Leto es su profesión. Y, bueno, aquí tenéis la web de Pedrastia en Facebook. O sea, la página. Y aquí un tal Nick Jackson. Dice, yo redacté esto para agencias. Mira, es una convocatoria de modelos para ser invitada a los pases vips del concierto de su banda, 30 Seconds to Emarche. ¿Vale? Y esto es algo que se hace muy a menudo en el mundo de la música de tiempos inmemoriales. Antes eran conocidas como las groupies, ¿no? Fans que llegaban y... Bueno, pasaban un rato con su artista o artistas favoritos. Y tenían fiestas privadas. Esto es algo que se supone que se hace con consentimiento. No digo que Jared Leto, toda invitada a beat que pase por sus conciertos, haya tenido relaciones con él. Pero sí es verdad que es algo muy común y a nadie escandalizaría si lo hiciera. Hasta donde yo sé, Jared Leto no tiene pareja. Así que ni siquiera a nivel moral es retomable. Luego está el punto de que si todas estas modelos o invitadas son mayores de edad. De hecho, se estaba comentando que hay varias denunciantes, ¿vale? Como creo que eran como 30 denunciantes, ¿no? Algo así, no recuerdo. Pero yo recuerdo un caso de una chica de 15 años que denunció al menos públicamente a Jared Leto hace unos años. Pero este tipo de cosas os informo antes de que explote la mierda por algún lado. Y me parece horrible. O sea, me parece horrible por muchas cuestiones. Porque yo entiendo que un personaje público, en cierta manera, tendría que dar ejemplo. A su vez, obviamente, estoy en contra de la persecución si fuese mentira. O sea, si algo es mentira, odio a la persecución. Pero a la vez, si es verdad los delitos y a mí luchar contra la libertad sexual de alguien, me parece de las cosas más horribles aprovecharse de un menor, ¿vale? Que lo castiguen con todo el peso de la ley allá donde sea acusado, ¿no? Pero realmente, como últimamente estamos teniendo esta propagación de denuncias por Internet, pero ojo, esto no tiene nada que ver con eso. Me refiero, hablo un poco todo en el contexto. Que lo de Jared Leto se lleva años hablando. Lo que pasa es que nunca la han pillado, nunca llevan a trámite. Ojo, eso tampoco significa que sea culpable. Me refiero que quizás por ser famoso, le están dando caña con eso. No lo sé. Pero el punto aquí, lo interesante, y es donde va la noticia, es que James Gunn, el director de Guardia de la Galaxia, vaya por Jared Leto. No sé lo que habrá pasado entre ellos. No sé hasta qué punto. James Gunn, yo le creo. O sea, le creo como persona. No le creo en este caso, así me entendéis. Es un tipo en el que yo confío, ¿vale? Pero claro, como dije anteriormente, el principal problema de Jared Leto para poder defenderse de tales acusaciones es su estilo de vida en el trabajo. Porque ahora dime tú a mí, ante un... Imagínate que van al juicio. Y en el juicio hay un juzgado popular. A ver cómo explica Jared Leto este tipo de situaciones que son normales en el mundo de la música. Pero para que el juez popular, ¿vale? El juzgado popular entienda sus explicaciones. Porque incluso siendo mentira, ¿cómo se libra? O sea, en esas fiestas, señor Leto, ¿entraban o no entraban menores? No, yo no sabía, no tal, no puedo saber... ¡Ah! ¡No puede saber la edad de la gente que entraba en sus fiestas privadas! ¡Ah! ¡Claro, no! Es que no sabía. Y diría, hombre, es que yo no llevo el control. ¡Ah! ¡No llevo el control! ¡Usted nunca pregunta antes de... Y por ahí ya lo tienen pillado. Y a eso me refiero. O sea, me parece horrible, me parece algo muy grave este tipo de situaciones. Pero es que, hablando también, intento que veáis el aspecto desde la otra persona, la persona acusada. Y no le entra ahora de los famosos, ¿vale? Y dice, hostia, es que... Aunque sea mentira, igual ya me destroza la imagen pública. Y eso es un... También es un drama. Por ejemplo, James Franco fue retirado de los Oscars por su... En película. Basada en The Room, la película de Artists, que para mí es un peliculón, hizo el papelón en su vida, y además era director. Y... Por esas denuncias, que aún no han llevado a nada, pero como fueron públicas, mancharon y los Oscars retiraron su candidatura. Yo la verdad, ese tipo de cosas a mí me da... O sea, me da mil veces más asco el culpable. Pero a la vez, también me da asco esta nueva tendencia de acusar a la gente, porque sí. No sé, no entiendo lo de... Lo de James Gunn, tampoco entiendo mucho. Si tiene pruebas y tal, ¿por qué no denuncia... ¿Dónde tiene que denunciar? Porque... Varias víctimas de Jared Leto, o supuestas víctimas de Jared Leto, han denunciado, y a día de hoy, no ha pasado nada. Pero claro, como Jared Leto es una estrella del rock pop, entiendo que muchas chicas podrían intentar colgarse de su fama, a ver si llegan a un acuerdo extraoficial o algo, y trincan pasta. Pero claro, eso es la parte un poquito de la picaresca, que eso le ha pasado a muchos cantantes, a muchos grupos, pero que se te meta un director de cine a lanzarte puyas sobre este tema en redes sociales, y encima lleva años haciéndolo, es algo desde el punto de vista bastante particular y bastante nuevo. Me gustaría saber qué opináis de esto. Yo, mi visión de lo que pienso de James Gunn no va a cambiar. mi visión de lo que pienso de Jared Leto tampoco va a cambiar, pero la noticia es esta. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Y ya, y ya. Yo la verdad estoy totalmente en contra de los abusos de cualquier tipo y mucho más a los menores. Hay que proteger a los niños, de verdad, hay que protegerlos. Tampoco es meterlos en una burbuja y que no sepan cómo es el mundo real, o sea, aislarlos de la realidad, pero protegerlos y enseñarles sobre todo intentar ser buenas personas. Y para eso tienen que crecer en un ambiente equilibrado y alejado de abusos y traumas. Y obviamente, en este caso en concreto, es un delito abominable. Así que me gustaría saber vuestros pensamientos y... Y ojalá que lo de Jared Leto no sea cierto. Y si es cierto, que la justicia le joda bien jodido. Bueno... No, hombre... Ah, qué aburrido. No.